Los bares Limbo, limbo, eh, eh Limbo, limbo, hola Venga baila conmigo para gozar Hola, hola Limbo, limbo, eh, eh Limbo, limbo, hola Venga baila conmigo para gozar Hola, hola Dale duro Ja, ja Bajo el palito mueve tu cuerpo ¡El limbo! Ja, ja Baila, baila, nena Bajando Que sube Dale Limbo, limbo, eh, eh Limbo, limbo, hola Venga baila conmigo para gozar Hola, hola Limbo, limbo, eh, eh Limbo, limbo, hola Venga baila conmigo para gozar Baila, venga Bajando y subiendo dale emoción Calienta la noche y no pares hoy Dale que te pego, dale que voy Que sube, que sube, dale mi amor Eres la única de mi sol Contigo siempre da el calor Cuando bailas el limbo en la playa La playita ¿Cómo te mueve, chiquita? Bajando y subiendo ahí va Cuando bailas el limbo en la playa ¡Vamos! Mueve cadera ya Bajo el palito va Camba tu cuerpo y pasa ya ¡Cintura! Mueve cadera ya Bajo el palito va Tu cinturita sin tocar ¡No pares! Limbo, limbo, eh, eh Limbo, limbo, hola Venga baila conmigo para gozar ¡Hola, hola! Limbo, limbo, eh, eh Limbo, limbo, hola Venga baila conmigo para gozar ¡Hola, hola! ¡Dale, duro! Bajo el palito mueve tu cuerpito Me gusta mucho tu rico bailito Ver tu cadera bajando con ritmo Pa' que me lo haga yo pago dinero Eres la única, eres mi amor Contigo siempre da el calor De arriba a abajo dame tu sabor ¡Sabor! Nena, no pares de bailar Dale al cuerpo sensualidad Sigue bailando el limbo en la playa ¡No pares! Mueve cadera ya Bajo el palito va Cambia tu cuerpo y pasa ya ¡Hop, hop, hop! ¡No pares! Mueve cadera ya Bajo el palito va Así Sin cinturita sin tocar ¡Hola, hola! Limbo, limbo, eh, eh Limbo, limbo, hola Venga baila conmigo para gozar ¡Hola, hola! Limbo, limbo, eh, eh Limbo, limbo, hola Venga baila conmigo para gozar ¡Dios santo! ¡Duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! Baila, venga Bajando y subiendo Dale emoción Calienta la noche No pares hoy Dale que te pego Dale que voy Que sube, que sube Dale, mi amor Limbo, limbo, eh, eh Limbo, limbo, hola ¡Es lindo! Venga baila conmigo para gozar ¡Hola, hola! Limbo, limbo, eh, eh Limbo, limbo, hola Venga baila conmigo para gozar ¡Que sube! ¡Gol! ¡Es lindo! ¡Solo! ¡De acuerdo! ¡Esto! ¡De acuerdo! ¡Esto!